Hay algo que te quiero contar Está surgiendo una nueva moda y no se puede ocultar La industria dice que es mejor que fumar Pero no saben el daño que te puede ocasionar Se llaman cambiadores y hay distintos sabores Diferentes tamaños, esencias y colores Seguro te han engañado que es natural Y por los sabores lo crees muy normal Buscas una opción para dejar de fumar Tus amigos te dicen que es mejor vapear La tentación llega a tus manos Piensas que todo lo tienes controlado Pa' más de 10 vapeadores que te has comprado Pasarán los años, el cigarro te dará asco Hay días en los que te sientes mareado Malestares a tus pulmones han llegado No te has dado cuenta, pero ya estás dañado Te quieres a ti mismo déjalo ya Quieres a tu familia vamos pues vas Te quieres a ti mismo déjalo ya Vamos déjalo ya, vamos déjalo ya Ve a verte hace daño no lo hagas más Es un vicio también y no te dejará Te quieres a ti mismo déjalo ya Quieres a tu familia vamos pues vas Te deja llevar por retos de Instagram De quien haga más trucos dinero se va a llevar Es un vicio que tiene muchas personas No importa la edad, deja de pensar en volverte popular Varios amortos por el cigarro Lo han dejado, pero aumentó el consumo de este aparato Esto no te hace mejor persona En dos o tres segundos tu respiración puede fallar Que es tu decisión si con el cáncer quieres lidiar Hace llorar a la familia por sabores que pensaste que no te dañarían Te lo digo porque soy buena amiga Este es uno de sus vicios en donde tu ansiedad hace que pierdas la vida No busco ofenderte, mejoras otras cosas Usa el deporte, el arte o la música Vive el presente que el futuro es ahora Te quieres a ti mismo déjalo ya Vamos déjalo ya Vamos déjalo ya Ve a verte hace daño no lo hagas más Es un vicio también y no te dejará Te quieres a ti mismo déjalo ya Quieres a tu familia vamos pues vas Dile no a los vapeadores